El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, la vicepresidenta de la Asociación de Reyes Magos, Juan Iberdugo, el rey Baltasar, Manuel Morales y la responsable de la organización, Paula Rodríguez, han presentado la segunda edición de la exposición Ríbor Chiclana, que se desarrollará en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. La entrada será gratuita, pero los beneficios del montaje de los stands se destinarán a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de la Asociación de Reyes Magos. Los fondos que se recojan de esa exposición serán destinados a la Asociación de Reyes Magos para la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes. Así se hizo el año pasado, que gozó el evento de un enorme éxito, motivo por el cual este año se vuelve a repetir y pretendemos que con esa exposición y venta de estos muñecos que realmente son muy realistas. Los que no hayáis tenido la oportunidad de conocerlos en persona, pues os recomendamos que asistáis al evento. La exposición contará con hasta 30 mesas con diferentes muñecos, avatares y animales listos para su venta. Se harán dos sorteos entre los asistentes. Las primeras 50 personas que acudan cada día serán obsequiadas con una camiseta. Podréis participar en dos sorteos y adquirir ese muñeco de silicona y también un muñeco que ha donado a una compañera que es una gran artista a nivel mundial y vamos, es flipante su trabajo y lo vamos a sortear allí en la exposición. También vamos a dar 50 camisetas como la que llevo puesta, que pone yo estuve en la segunda exposición Reborchiclana. Vamos a dar 50 por día a las 50 primeras personas que lleguen el viernes y el sábado y el domingo. Desde la Asociación de Reyes Magos, Juan Iberdugo ha agradecido nuevamente al Ayuntamiento todo su apoyo y colaboración, así como a Paula Rodríguez y a todas sus compañeras, por estar con la campaña un año más. Yo en primer lugar voy a dar como siempre las gracias a nuestro Ayuntamiento y esta vez pues a nuestro delegado de juventud porque yo sé que con esto se vuelca, se vuelca con todo, pero es que con los muñecos hay que verlo, el niño se parece a él. Entonces darle las gracias porque se ha volcado con esto también, igual que lo hace con todo. Juan Iberdugo ha invitado a toda la ciudadanía a acudir a esta muestra, incidiendo en que si el pueblo no se vuelca en todo lo que organiza la entidad, nada sería posible.